Pasa amigos, Abelillo86, Comercial Geek en movilidad, con Verso 72 Vidas en Red, ya estamos en Baracaldo, un día bonito, un día baracaldense, soleado, con calor, sí, vamos, ha estado pensando en ir a la playa ahora, sí, o a la piscina del hotel, a hacer un Zordor, mirad amigos, hemos pasado, que Abel ha pasado las de Caín, con el calor que ha pasado, he tenido que cambiarme dos veces de camiseta, para no venir sudoroso, sí, sí, y ya estamos aquí, ya nos están esperando, Andrés lleva desde ayer, con Hugo, nos hemos traído el nuevo iPhone, el iPhone 8000, y el cofín, mandos y cosas traemos de sobra, a ver, ¿qué llevas tú, Abel? Esta es la maleta suplementaria, la grande está en el coche, aquí lo que he dejado, todos los cables que no me entraban, y algunas cosas que quería, pero vaya, he traído un aro para poner los morenos, y que nos veáis por la noche bien, Sí, porque aquí hay mucho sol, en fin, y bueno, algunas cosillas, la fuente de alimentación del superordenador que me he traído, que es más grande casi que el propio ordenador, Pero ya has hecho una compra, que te ha venido, sí, hubo un problema de logística en Málaga, y entonces, como no sabía cómo traer un monitor, pues compré un monitor portátil, y me ha llegado aquí al hotel, bueno, la he venido a nombre de Julio, Es mío, en realidad es mío, en realidad es mío, porque no tenía maletas más grandes, y no había forma de meter aquí un monitor como este, aquí podéis ver la prueba, yo lo he hecho, y es que no entra, No, 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 y como no tenía maletas de esas para mí, y este monitor no es de los grandes, así que nada, esto es un monitor portátil, ahora lo enseñaré luego en los vídeos, Bueno, yo tengo este, el, es de 15,6, este es el que tiene Andrés Ramos, ¿Ese es de 15? Sí, debe ser de 15, ya, o de 13, que no lo sé, este es el vídeo que tiene Andrés Ramos, que lo compré en una Euskal, donde el Ramos me picó, Este creo que es un poquito más pequeño del que yo compré, que yo compré un pelín más grande, John Will, gran marca, Aliexpress, Así que nada, este es Asus, y lo compré sin IVA, porque en ese momento no se pagaba el IVA, Este está bajo oferta, este fin de semana, y así de esta forma ya me lo quedo para las próximas Euskal, pues tengo un monitor portátil, así que nada, más gastos para la Euskal, Bueno, qué hora es, qué hora es, qué hora es, cinco y media, amigos, que nos vamos, Vámonos, que nos vamos, qué bonito, el Hotel Puerta de Toledo, tenemos a Abel acreditándose, acreditazón, muy bien, Abel, Bueno, ya estamos, ya estamos en la Euskal, aquí, amigo Andrés Ramos, Don Hugo, con esteroides, y este es mi puesto, Bueno, ¿qué podéis ver aquí? Pues lo que podéis ver es que seguridad a tope, señor de seguridad dando vueltas, Una mesa para un asistente, normalmente son dos asistentes en una mesa, y tenemos claro los dos cables de red, yo por alguna razón no tengo cable de alimentación, Solo a Abel, que ha sido generoso y me ha prestado uno, así que, pero vamos, ya estoy desplegado. Ese en el game de Callao. Bueno, amigos, se acaba la Euskal, como habéis visto en los directos, que he puesto directos a tope, pues ya la gente ha estado recogiendo anoche, Ya hoy se nota ya más ambiente, ya oficialmente se han despedido, desde la organización, señor Andrés Ramos y Hugo ya han plegado, todo lo plegable, Yo aquí tengo mi sobremesa, maletón con cables, webcam y de todo, la mochila, Abel que ha venido con más cosas de las que llevaba, y los hermanos izquierdos, la familia izquierda, ya están. Bueno, vende el monotón directo. Ya está, aprovecha para venderlo. Bueno, esto está grabado, o sea, esto no es directo. Abel tiene, Abel tiene una necesidad de vender cosas si es que quiere meterse en el AVI. Y se acabó, se acabó. Gracias, organización. Todo hemos pasado muy bien. Habéis hecho un esfuerzo gigantesco para poder darnos una búsqueda de este año con todas las dificultades que había. Y es un privilegio volver a estar. Muy bien todo, hemos estado muy anchos, este es mi puesto, aquí lo podéis ver. Una mesa de dos metros, creo que tiene dos metros, para mí solito. Y genial, genial, lo hemos pasado muy bien, encontrarnos con amigos. Esta es la tienda, zona de directos, impresoras 3D, acreditaciones, sobódromo, food truck, así que nos vamos. Un placer, aquí el amigo Andrés, contentos, qué pena irse, pero bueno, nos espera Galicia. Nos espera Galicia, ya no, hemos tirado a Eucar, que se ha dado casi un mes no... Sí, sí, así que hemos estado un año sin Eucar, pero ya nos hemos resaltido un poquito. Volveremos a los 6.000, a un día de estos. Volveremos a los 6.000, a liarla por las noches. Pues aquí estamos, en Pasada la Cabrera, a 30 kilómetros de Madrid. Nos hemos pegado ahí la peona, el compañero Abel, que ya se va a su Málaga querida. Y seguimos. Pues nada aquí, pues nada de llegar ya a casa. Te queda un rato todavía. Todavía me quedan unas 3 horitas de aves. Bueno, ya queda menos. Una hora y media, más o menos. Bueno, además tiene un perro nuevo que te espera en casa ahí. Sí, eso lo he enterado, no tengo por el camino.